Los trabajadores de diversos antros y bares exigen, pidieron reabrir a las autoridades sus lugares de trabajo, ya que bueno, pues se dice que se viene la temporada de sembrina y esto les implica mayores recursos para sí. Vamos a escuchar a Alan Contreras, quien platicó con ellos. Trabajadores de negocios de la vida nocturna como antros y bares solicitaron abrir un diálogo con el gobierno para que los espacios donde trabajan puedan abrir durante la temporada de sembrina. David Rivera, representante de este sector, refirió que su objetivo es sensibilizar al gobierno y sociedad el daño que se hace a los trabajadores de antros y bares debido a los últimos cierres o clausuras. Mencionó que anteriormente se vieron afectados durante la pandemia. Sin embargo, el representante de los antros y bares comentó que están conscientes de que se deben realizar acciones para fortalecer la seguridad, pero consideraron que esto es un trabajo conjunto en el que participan varios sectores. Indicaron que son más de 70 negocios clausurados y 20 cerrados voluntariamente, lo cual ha afectado a alrededor de 700 familias y 5 mil personas que viven de esta actividad.